Pues que, con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza, junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. Es falso que se vaya a disparar estas emisiones de carbono y que se vaya a aumentar de una manera muy importante el costo de la producción eléctrica. Es falso. Y no suena lógico. Suena metálico. Advierte preocupación por parte de sectores en Estados Unidos por esta... Ninguna preocupación. La preocupación es del Reforma, de los Oxos, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes. Un Oxo paga de luz tres veces menos que lo que paga una tienda de abarrotes. Pagan más por la luz los integrantes de las clases populares por los recibos que llegan a los domicilios que lo que paga un Oxo. No les gusta la Reforma Energética por eso. Porque yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones. Tienen, por ejemplo, ventiladores para generar energía eólica. Ese ventilador, ese generador, es de Bimbo, es de Oxo, es de Walmart. Y ya por eso pueden subir esa energía a la red nacional. Y no pagan por la transmisión. Y no solo no pagan por la transmisión, como no siempre hay aire, como también no siempre hay sol, tiene que haber un refuerzo. ¿Y quién es el que apoya cuando no produce? Pues las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. En España hay un problema serio porque están aumentando muchísimo las tarifas. De su punto de vista, ¿no hay ninguna preocupación legítima por esta Reforma Eléctrica? Ninguna. Y todavía se oponen cuando queremos poner orden, en bien de todos. Porque si continúa ese desorden, ese caos, sí podemos tener problemas de apagones y sobre todo de aumentos en el precio de la luz. Sin la Reforma. Sin la Reforma, claro.